Hola, espero que se encuentren súper bien, soy Cristina y espero que todos estemos llevando una salud holística, cuidar nuestros pensamientos, la salud mental, cuidar nuestros movimientos, nuestros alimentos y por supuesto las emociones, esa sanación emocional y ese crecimiento espiritual. Gracias de verdad, los saludo con muchísimo gusto. Hoy vamos a platicar acerca de los beneficios que es tener un gato. Como saben, yo tengo una mascota que es una gatita de 11 años. Ya tuve otra gatita que ya trascendió y me quedé con Chanti y bueno, generalmente no hablo de este tipo de temas, pero como yo batallé mucho en esta situación, realmente lo quise compartir y les voy a explicar cómo le cambié de alimento a mi mascota que realmente fue una odisea. Yo ya estaba realmente rogándole a Dios nuestro Señor por ayuda porque para no hacerles el cuento largo. Chanti presentó una gastroenteritis, ya por su edad tuvo que cambiar de alimento, ya tiene que comer un alimento especializado bajo en proteína, etcétera, etcétera, etcétera. Tuvo que cambiar su dieta, pero realmente en un inicio este alimento nuevo no lo aceptaba, de verdad. Y el veterinario me decía, pues déjala sin comer, presiónala para que coma. Y yo decía, pero cómo la voy a dejar sin comer si viene pasando de una gastroenteritis donde estuvo muy mal, etcétera, etcétera. Entonces les voy a dar un tip que debe de ser utilizado por corto tiempo y muy importante, que lo hablen siempre con su veterinario de cabecera. Ok, yo les estoy dejando una opinión, un tip que les puede ayudar, pero siempre háblenlo con su veterinario. Bueno, al ver que Chanti no aceptaba este nuevo alimento, me dieron el tip de hacer caldo de pollo. Hice un caldito de pollo y lo que hacía era agarrar las croquetas del nuevo alimento contadas, literal, porque aparte son carísimas y no quiero andar desperdiciando la comida, como que vuelvo a lo mismo. Entre más tenemos conciencia, más valoramos. Y yo decía, pues no, o sea, sí quiero que coma mi muñeca preciosa, pero tampoco voy a desperdiciar alimento, ¿verdad? Entonces tú vas a agarrar las croquetas contadas. Yo agarraba una tapita del botellón del garrafón y ahí ponía un poquito de croquetas y las bañaba con dos o tres cucharadas de caldo de pollo. Y así fue como ella empezó a comer este nuevo alimento. Así estuve como 15 días. Y obviamente el otro alimento se desapareció. O sea, ese sí, el alimento prohibido ya no volvió a aparecer. Desde el momento que el veterinario me dijo que ya no podía comer ese alimento, se lo quité de la dieta. Ah, también le di una cucharada de pollo, pollo desmenuzado. Esos días que no quería comer el nuevo alimento. Ojo, mi mascota Chanty en su dieta no tenía permitido el pollo, pero dadas las circunstancias, el veterinario, el profesional, me dio chance de darle una cucharada copetera, así decimos en México, de pollo cocido, sin nada de condimento, únicamente el pollo hervido y sin los pellejos. Entonces eso hacía pues para que no se me muriera de hambre porque literal no quería comer el nuevo alimento. Entonces yo le daba su cucharada de pollo, más aparte bañaba las nuevas croquetas con caldito de pollo y así fue como ella se fue habituando y comiendo el nuevo alimento. Y bueno, ya después al ver que empezó a aceptar el nuevo alimento porque ya con el caldito de pollo, sí, se comía todo el caldo de pollo, literal, y se comían las croquetas. Le retiré el pollo cocido y ya después retiré el caldito de pollo y ya se comen las croquetas nuevas, especiales, sin ningún problema. Y obviamente estas croquetas nuevas para los que han vivido una situación así, pues son medidas. Todo ya es medido. Chanty tiene que comer su alimento medido. Me dieron una taza medidora y pues ella come su medida, su porción matutina y su porción nocturna. Y bueno, así fue como le cambié el alimento a Chanty. Ahora les voy a platicar un poquito de los beneficios de tener un gato. Los gatos hacen que nuestro corazón sea más saludable. Tener una mascota en general puede ser bueno para el corazón, pero los gatos no necesitan mucho esfuerzo y realmente los gatos nos ayudan mucho a disminuir nuestro estrés y la ansiedad de nuestra vida. Acariciar un gato es muy relajante realmente y disminuye los riesgos de morir de un ataque cardíaco. Así está la información. Entonces realmente tener un gato reduce el estrés y la ansiedad. Los gatos mejoran nuestro sueño y yo la verdad duermo muy plácidamente y muy bien acompañada con mi mascota que no me agarra mi control remoto, ni me quita la almohada, ni la colcha, ni nada. Al contrario, mi mascota me acompaña de una manera muy cómoda y cuando sabe que ya es la hora de dormir, se duerme plácidamente. Realmente, yo duermo excelentemente bien. Dormir con un gato en la cama realmente ayuda y las personas duermen mejor. Realmente me encanta tener a esa bolita de pelo cerca de mí. Los gatos pueden eliminar las alergias. Yo he conocido gente que es alérgica a los gatos, pero esto habla de personas muy intolerantes y que tienen mucho que trabajar en sí mismos. Pero bueno, los gatos realmente ayudan a eliminar las alergias, pero esto solamente funciona para los bebés menores de 12 meses. No solo reduce las posibilidades de ser alérgico, sino también reduce en gran medida el estrés. Los gatos son mejores para el medio ambiente que los perros. Yo no tengo nada en contra de los perros. De hecho, igual y más adelante tengo un perrito chiquito de compañía. Pero bueno, los gatos son mejores para el medio ambiente porque la comida con la que alimentamos a los animales tiene un gran impacto en la huella de carbono debido al procesamiento y las grandes cantidades de alimento producidos. La comida utilizada para alimentar a los perros genera más contaminación que la comida que se hace para alimentar a los gatos. Si no están seguros de tener un gatito, realmente investiguen muy bien la información. Realmente yo me siento muy acompañada por Chanti. Realmente la disfruto cada día, cada día doy gracias, cada día juego con ella. Yo la alimento, yo me hago cargo de su cuidado. Y realmente pues también tener mascotas nos hace más conscientes del respeto a la vida, del respeto a esos animalitos que no hablan, pero que sienten. Y esos animalitos también tienen necesidades, tienen sed, tienen hambre, sienten, se enferman. Entonces si podemos ayudar a los animalitos, vamos a hacerlo. Entonces, pues ahí tienen el tip. Si su mascota está pasando por un proceso de cambio de alimento, pues un consejito es el caldito de pollo, pero obviamente siempre teniendo comunicación con su veterinario. Que estén excelentemente bien, mucha paz, mucha luz y mucho amor. Hasta la próxima.